Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros diputados. Me permito presentar la siguiente reserva al artículo 69 del dictamen con proyecto de decreto del Código Fiscal de la Federación al tenor de los siguientes exposición de motivos. En México, la recaudación tributaria se funda en el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de las personas físicas y morales que se conoce como recaudación primaria y que constituye alrededor del 95% de la recaudación federal por ingresos no petroleros. En este sentido, el principio de confidencialidad que se otorga a los contribuyentes como lo es al de la seguridad y que la información que obtenga la autoridad será utilizada con estrictos fines recaudatorios, ello genera la confianza indispensable para el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. Por el contrario, la violación al secreto fiscal atenta contra el Estado de Derecho y puede provocar un daño en la confianza que deben tener los contribuyentes hacia las autoridades que obtienen y administran la información sobre su situación fiscal, con el consecuente detrimento en el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes. El quebrantamiento del secreto fiscal constituye un atentado irresponsable en contra de los derechos de los contribuyentes, pues además de que se ha utilizado indebidamente información parcial sobre aspectos de su situación fiscal, sin mediar procedimiento formal alguno, se han hecho afirmaciones concluyentes e imputado presuntas responsabilidades que sólo corresponde hacer a las autoridades administrativas y judiciales competentes dentro del marco de las garantías consagradas en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetando el principio de legalidad y seguridad jurídica, entre otros. El proyecto de reforma hacendaria presentada por el Gobierno Federal contempla que aquellos contribuyentes que se encuentren como no localizados ante la autoridad fiscal o impedidos de otorgar los comprobantes fiscales válidos para efectos de la contabilidad, sean boletinados en la página del Servicio de Administración Tributaria, Asad, como ya lo había señalado con antelación Ricardo Monreal. Además, se le avisará a aquellas personas, dice, con quienes hayan realizado alguna operación de tipo comercial o de negocios. Lo anterior causará un efecto negativo, sin duda, no sólo en la recaudación de impuestos, sino en la actividad económica del país, pues mermará la confianza en la interacción de los agentes económicos. Al mismo tiempo, se desentiva al sector formal y se fomenta la informalidad, la cual, de acuerdo al Inegi, ya ocupa el 60% de la fuerza laboral. Es indudable que el Estado mexicano debe redoblar esfuerzos para incrementar su recaudación, combatir la evasión y castigar a quienes incurran en delitos de la materia. Sin embargo, estas tareas deben realizarse a través de mecanismos transparentes y en el marco de la legalidad, que no afecten los derechos de los contribuyentes y no, por supuesto, se violen derechos fundamentales, como incluso el derecho a la seguridad jurídica y al principio reconocido internacional, como lo es al de la presunción de inocencia. Estas características no se cumplen en este proyecto de ley, cuando se dice en el primer párrafo del artículo 69 que no resulta aplicable respecto del nombre, denominación, razón social y clave del Registro Federal de Contribuyentes de aquellos que tengan a su cargo créditos fiscales firmes o que, estando inscritos ante el Registro Federal de Contribuyentes, se encuentren como no localizados. Estos supuestos son, además, poco claros y presentan un amplio margen para la discrecionalidad de la autoridad, dejando en indefensión a los contribuyentes frente a ella. Derivado de lo anterior, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente reserva. Suprimir las fracciones primera y tercera del artículo 69 del proyecto en aquellos casos en que se tengan a su cargo créditos fiscales firmes y en aquellos en que, estando inscritos ante el Registro Federal de Contribuyentes, se encuentren como no localizados. Es cuanto, compañeras y compañeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!